De amor, en los cielos de tus ruejas De amor, escuché la triste queja De amor, que sonó en mi corazón Diciéndome así, con su dulce canción Amapola, lindísima Amapola Será siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima Amapola No seas tan ingrata Llámame Amapola 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 ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Yo te quiero Amada niña mía Igual que ama la flor La luz del día Mamá bola Lindísima mamá bola No seas tan ingrata Llámame Amada niña mía Mamá bola Mamá bola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola?